hola chicas como están espero que se encuentren súper bien el día de hoy vamos a hacer este botón de nudo que me lo han solicitado mucho por el grupo de facebook y por acá por instagram también este botoncito es bastante sencillo este es el de tres pétalos si se pudiera decir así porque solamente se le hace tres vueltas de mostacillas entonces vamos a enseñarles los materiales esto es totalmente hecho en mostacilla yo le puse este enganche de presión porque así me lo solicitaron y la cliente propietaria de este asesorio entonces los materiales que vamos a utilizar para el mismo es mostacilla número 11 imperfecta imperfecta están es perfecta no calibrada también podría decirse así no es calibrada es número 11 pero tiene diferentes tamaños este hilo fahrenland tijera pegamento es 6000 como les le dije un enganche de presión lo pueden hacer también de palito o topo como dice en mi país una aguja de bisutería plana número 10 y vamos a empezar con esto bien esto es todo lo que vamos a utilizar vamos a mover estos materiales que ya acá me estarían molestando y yo tengo mi aguja enhebrada con media yarda de hilo le digo que esta media yarda de hilo me dio para los dos botones o sea usted un cuarto de hilo para una y un cuarto para otra entonces miren yo voy a enhebrar mi aguja con 26 mostacillas para hacer el círculo aquí yo tengo 26 mostacillas y voy a pasar mi aguja desde el inicio hasta el final siguiendo la secuencia del hilo por cada una de las mostacillas miren acá está la punta y yo he dejado un poco de hilo para poder hacer los nudos voy a pasar por cada una de las mostacillas y luego vamos a ennudar y Gracias por ver el video. Bien, cuando ya estemos listos lo que voy a hacer es cortar el excedente de hilo y voy a proceder ahora a llenar mi hilo de mostacillas para empezar a trabajar. Yo acá voy a pasar por cuatro mostacillas para dirigirme a un punto que no sea donde hice el nudo, así el nudo queda por dentro de las mostacillas. Entonces, como les decía anteriormente, yo voy a tomar mostacillas, ya acá no hay conteo, yo voy a llenar mi hilo de mostacillas, mírenlo acá. Bien, entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a pasar, miren, yo estoy pasando la mostacilla por la parte de abajo de mi agujero o de mi círculo. ¿Ven? Entonces, yo voy a estar pasando ahora hacia un lado de la parte de arriba, entrando por la parte de arriba hacia abajo, miren. ¿Ven? Yo estoy pasando, vamos a poner esto bien cerca del círculo. Yo estoy pasando en forma, como si fuera de lado. Nuevamente, yo voy a entrar por mi círculo de la parte de lado. Y me va a quedar así. ¿Ven? Yo estoy chocando cuando empecé a la última parte que puse, es como si chocara. Entonces, ya aquí tengo mis tres lados. Como ya yo tengo mis tres lados, yo tengo que seguir a la secuencia de las mostacillas que coloqué. Y miren, yo voy a estar entrando de arriba hacia abajo. Y voy a seguir la secuencia de las primeras mostacillas que coloqué. ¿Ven? Ahora yo tengo aquí los tres lados del nudo. Miren, yo acá tengo esa secuencia que es entrando así y saliendo de este lado. Entonces, miren, yo voy a subir por acá, voy a entrar y voy a pasar hacia el otro lado. Espero que me sigan lo que les estoy diciendo. Ustedes van a estar siguiendo simplemente el camino de las mostacillas. Si la mostacilla entró para un lado, por ese lado ustedes van a entrar. ¿Ven cómo yo lo estoy haciendo ahora? Ella pasó por acá, entonces yo de arriba, de afuera hacia adentro, voy a ir entrando mis mostacillas. Y esto lo voy a estar haciendo hasta ya llenar todo el nudo. Y que el orificio que tengo en el centro esté completamente lleno. O sea, que no se vea el orificio del centro. Yo sigo colocando mi línea de mostacillas, siguiendo la secuencia de las mostacillas que coloqué anteriormente y organizándolas para que queden bien colocadas. Y al final, cuando terminemos el nudo, entonces lo organizamos ya para que se vea bien redondito. Mirenlo acá. Yo salí por acá y voy a entrar acá y voy a pasar hacia el otro lado. Simplemente esto hasta terminar toda la secuencia. Miren. ¿Ven que va quedando el nudo así? Bien bonito. Ya al final, ya lo pondremos redondito y ya estará totalmente organizado. ¡Gracias! 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 Bien, miren, acá ya está totalmente cubierto. Cuando ya lo tengan acá, solamente van a hacer es organizar las mostacillas para que se vean bien bonitas y el nudo se vea redondito. Yo, que ya me sobraron estas mostacillas, yo simplemente, miren, yo acá había hecho un nudito entrando por las mostacillas, por dos mostacillas. Y me voy a devolver para que quede suelto. Miren, miren, ¿ven? Entonces, todas estas mostacillas que me están sobrando, yo las voy a eliminar, o sea, las voy a sacar del hilo, devolviéndome con la aguja por cada una de ellas, hasta llegar nuevamente hasta el final. ¡Gracias! Bien, acá ya yo he terminado, entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? Yo voy a dirigirme, miren, yo voy a entrar por cualquiera de las líneas de mostacillas que me queden enfrente. Para, por eso no le quité la aguja al hilo hasta terminar, miren, yo voy a entrar por estas mostacillas. ¿Ven? Para unir la mostacilla que quedó al final de mi trabajo con el resto. Mírenlo acá. Entonces, ya aquí solamente me quedaría organizar mi nudito. Y luego que yo haga esto, yo voy a hacer unos nudos simples en el hilo que queda dentro de las mostacillas. Voy a hacer unos nuditos simples. Y luego voy a cortar el excedente. Y hasta aquí ya estaría mi nudo listo. Como les dije, esto es una técnica súper sencilla. Hay otros diferentes tipos de nudos. Lo pueden hacer, así como lo hice, de tres, nada más, de tres vueltas. Lo pueden hacer de cuatro o de cinco, dependiendo del tamaño que ustedes lo quieran hacer. Y para agrandarlo, ya tendrían que agrandar el círculo de centro. O sea, las 26 mostacillas que pusimos en el círculo, ya ustedes pondrían 40, pondrían 32. Dependiendo del tamaño que ustedes lo quieran hacer, ya eso es la elección de ustedes. Yo acá estoy cortando el excedente de hilo. Y ya aquí estaría mi nudo hecho. Mírenlo acá. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo solamente voy a organizar las mostacillas, las líneas de mostacillas, buscándole el rumbo que cada una tomó al inicio. Y ya cuando termine esta parte, ya solamente sería pegarle en la parte de atrás el enganche y mi nudito estaría listo. Es un botón de nudo que está muy de moda. Lo pueden utilizar como accesorio de la parte de arriba de un arete. Yo lo hice solo, pero le pueden hacer una parte de abajo, un enganche. Mírenlo acá, ya está totalmente organizado. Y solamente le pegué el topito de la parte de atrás, que es lo que voy a hacer con este que tengo acá. Entonces, como les decía anteriormente, ya cuando esté todo listo, ya lo único que ustedes van a hacer es, ya si le quieren poner un nudo más grande en la parte de abajo, para hacer varios nudos de diferente tamaño, eso sería un arete precioso. Pero yo solamente acá les estoy enseñando la técnica. Espero que les haya gustado. Recuerden que tenemos el grupo de Facebook. Esto fue una solicitud de una suscriptora que tenemos en el grupo de Facebook, que quería este nudo. Y como muchas personas ya me lo habían solicitado, decidí hacerlo. También tenemos el Instagram, donde se pueden comunicar conmigo. No olviden compartir el video, darle me gusta y comentar. Estamos acá todos los sábados haciendo video y a veces entre semana también realizamos. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Bye. 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 Gracias por ver el video.